Hola, soy Jorge de Enredamos y en este video voy a explicaros como se cepilla varias técnicas de cepilla de los dientes. Con ayuda de este modelo y de este cepillo que es un poco pequeño. La primera técnica que voy a explicaros no necesita mucha explicación porque es la técnica de barrido horizontal, que es la que suele emplear todo el mundo. Es decir, que es recomendable en niños menores de 5 años porque no tienen mucha habilidad con el cepillo y además tienen los dientes muy pequeños, de modo que es la única técnica que pueden usar prácticamente. En adultos no debe usarse porque de esta manera lo que hacemos es que las cerdas del cepillo desgastan horizontalmente los dientes y van dejando unos surcos de erosión, así de forma horizontal que quedan muy feos. Después está también la técnica de FONS, que es la circular, que también es muy empleada. Esta técnica está bien en niños entre 6 y 12 años porque así se va adquiriendo habilidad con el cepillo. Pero para los adultos la técnica más indicada y la mejor que existe, sobre todo en pacientes periodontales, es la técnica de BAS, de modo que se sitúa el cepillo de dientes sobre la encía con una inclinación aproximadamente de 45 grados. Y hacemos una pequeña presión circular, de modo que el cepillo no se desplace abarcando dos o tres piezas dentales y sean las cerdas las que se muevan en el surco gingival, de modo que desarticulen lo que es la placa bacteriana. Esto lo iremos repitiendo durante unos 10-12 segundos en cada tramo que pongamos el cepillo. Después está la técnica de barrido horizontal, perdón, de barrido vertical o también llamada de rojo a blanco porque se baja el cepillo de esta manera desde la encía hacia los dientes. La técnica ideal sería una especie de mezcla entre todas ellas, ya que deberemos hacer la técnica de BAS alrededor de toda la arcada superior e inferior y después haremos el barrido horizontal en todos los dientes para eliminar los restos de placa y comida que hayan quedado por aquí sueltos. Los dientes, evidentemente, deben cepillarse por todas sus caras, es decir, el sector anterior, que serían los incisivos centrales, laterales y los caninos, deben cepillarse por sus dos únicas caras, la anterior y la cara posterior. Sin embargo, tenemos los premolares y los molares que presentan tres caras, porque además presentan una cara bucal también, que sería esta, la cual deberemos cepillar con la técnica circular. Y una vez cepillada, pasaríamos a cepillar la parte posterior de los dientes. Bien, con el barrido horizontal de este modo, ya que así sería muy incómodo meter el cepillo en la boca, perdón, vertical, cepillaríamos verticalmente cada diente hasta conseguir eliminar toda la placa y la suciedad que quede. Esto debe hacerse tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Por supuesto, también debemos usar el hilo dental, como explico en el artículo, mínimo una vez al día. No puedo explicaros cómo se emplea, porque el modelo no tiene huecos entre los dientes y el hilo dental deberemos coger como medio metro, enrollarlo en los dedos y meternos por aquí, en el surco interdentario e irlo subiendo y bajando por toda la papila, entre la papila de la encía y el diente subiendo y bajando hasta que escuchemos un sonido que rechina, que será cuando el surco esté completamente limpio. Lo haremos en este lado, en este y así con cada diente. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el tutorial de cómo cepillar vuestros dientes. Ya sabéis que podéis dejar abajo vuestras dudas y comentarios. Gracias.